Eres la amante perfecta Contigo puedo hablar No me traicionas y escuchas Sin preguntar por qué Por eso me gustas Sé que contigo he fallado Que cometí un error Pero este hombre celoso Te canta su amor Su amor Y cada vez que pienso en ti Yo pienso Cada vez que tú no estás Y tú no estás Mi alma llora por ti Y la tristeza no se va Cada vez que pienso en ti Cada vez que tú no estás Mi alma llorando sigue Se va cantando a la soledad Baby Todo este tiempo extrañándote Todo este tiempo pensando en ti Mi corazón Sufre Ven Te necesito Como una fiera herida Sigo pensando en ti La soledad me persigue Ríe de mi dolor Loca y perversa Pasan los días sin verte Ahora sé qué hacer Amarte sin compromisos Regresa a mi lado No te quiero perder No te quiero Y yo sin ti No soy nada Es difícil seguir así Siento que estoy perdido Un hombre loco de amor por ti Cada vez que pienso en ti Yo pienso Cada vez que tú no estás Ay, tú no estás Cada vez que pienso en ti Cada vez que tú no estás Mi alma llorando sigue Se va cantando a la soledad Arrodillado te imploro Regresa pronto me muero Por ti Por ti Por ti Me llorando sigue Me llorando sigue Yo pienso en ti No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Gracias.